El Atlético y el Barça ya conocen a su primer rival en la presente edición de la Champions femenina. El equipo rojiblanco arrancará el torneo con un duelo frente al Servet suizo. En cambio, las azulgranas se enfrentarán en esta ronda al PSV Indom en holandés. La ida se jugará los días 9 y 10 de diciembre y la vuelta el 15 y 16 de diciembre. Barça y Atlético, cabezas de serie en el sorteo de este martes, parten como favoritos y jugarán el partido de vuelta como locales en el Johan Cruyff y en la ciudad deportiva Wanda. La Federación Española de Fútbol destinará ayudas a la primera y segunda división de fútbol y fútbol sala femenino. La Federación Española de Fútbol, junto a la Fundación Deporte Joven, ha firmado un acuerdo de colaboración para la promoción y difusión del deporte femenino en España. El objetivo de las ayudas es dar soporte a los clubes femeninos de fútbol y fútbol sala del máximo nivel para conseguir una mejora sustancial en el nivel de competencias oficiales. Además, para dar el soporte necesario a las jugadoras en aspectos como la salud y la mejora de las condiciones de entrenamiento, organización y competición. Se destinará a estos clubes un total de 1.500.000 euros durante el año 2020. El fútbol femenino es nuestra prioridad. Queremos en seis años que el fútbol sea el deporte más practicado por mujeres y niñas en toda nuestra nación. Si quieres ver el vídeo completo, entra en el perfil de Twitter de la RFEF. Jennifer Hermoso, la primera futbolista española en entrar en los premios de Best. La delantera del Barça fue la máxima notadora con España en el pasado Mundial de Francia y ahora es toda una referencia en la selección nacional. Cuenta en su palmarés con cuatro ligas, con el Rayo, con el Atlético y con el Barça y dos copas de la reina logradas ambas con el conjunto catalán, en el que ahora está cumpliendo su segunda etapa. También posee una copa de Francia en las filas del Paris Saint-Germain y a todo esto se le suman tres trofeos de máxima artillera en la liga española. El último lo consiguió este año. Puedes imaginarlo, puedes pensar que algún día estarás entre las mejores, pero cuando te ves pues es especial y para mí supone el premio a mucho trabajo, a muchos años de entrenamientos y para mí estar en esa lista es todo un orgullo. Si quieres ver el vídeo completo, entra en el perfil de Instagram de la selección española de fútbol femenino. Gesto histórico en Suecia. Los jugadores renuncian a la mitad de su salario para que las jugadoras puedan cobrar. Es un gesto sin precedentes. Así lo ha descrito la Federación de Fútbol de Suecia. Los jugadores de los clubes de primera y segunda división nacionales han decidido renunciar a la mitad de sus ingresos para que ese dinero se utilice para pagar los salarios de las jugadoras de la liga femenina, las cuales están ahora afectadas por la crisis provocada por el COVID-19. El presidente de la Federación de Fútbol Sueca, Karl Erik Nilsson, explicó que los clubes femeninos recibirán 490.000 euros a raíz de la iniciativa. Para conocer más noticias sobre el mundo del fútbol femenino, como los sorteos de la Women's Champions League, las ayudas de la Federación Española de Fútbol, las nominadas y lasbeltas de la Federación Española de Fútbol, las exemp«. la Federación Española de Fútbol, la Federación Española de lanipece 16.000 euros a raíz de la de las cart blesseduras, las dutyadas, las centenas de la libertad de biencidas, las Producer giờán, la minoría que las mismas fees problemarias, lasように indicar la